Música Bien amigos, generalmente los funcionarios que van a los medios en el día de ayer y hoy hablan de las acciones del gobierno de Danilo Medina nosotros tenemos dos funcionarios, vamos a hablar primero con Carlos Segura Foster no vamos a hablar de conquistas, sino vamos a hablar de lo que nos falta Carlos Segura tiene el privilegio de haber pertenecido porque es un dirigente alto del PLD y tiene otra particularidad y es que el organismo a que él pertenece por su misma naturaleza se tiene que mantener imparcial dentro de esa organización política por tanto nos puede evaluar bien, no solamente las virtudes de este gobierno sino hacia donde nosotros debemos de apuntar en la mitad del espacio del gobierno que nos queda estamos hoy justamente en el día 732 habiendo pasado 731 días del gobierno de 1.462 días que fue electo el presidente Medina y que él mismo se puso su tope estamos hoy a mitad del camino yo quiero darle la bienvenida a Carlos Segura Foster, un amigo de muchos años que tiene por una parte la parte crediticia es ingeniero agrónomo y trabajó en este mismo gobierno de asesor del ministro de agricultura bienvenido don Carlos gracias don Julio, muy buenos días para todos nosotros queremos que usted nos marque sin espíritu crítico qué diferencia usted le ve entre las dos administraciones la de Leonel y la de Danilo bueno, para establecer la diferencia lo primero que yo he destacado es que en el campo dominicano, en la parte rural se esperaba un presidente que el campo lo sintiera de ellos y realmente Danilo Medina ha venido a ser el presidente del campo dominicano su accionar su humildad su interacción con ellos lo hace sentir a ese campo que era una zona que se sentía excluida serlo incluido en este gobierno y esa es la gran diferencia esa es una diferencia pero usted vivió de cerca las dos administraciones de agricultura de este gobierno nosotros hemos dicho porque lo suponemos quizá no tenemos la prueba de que los dos ministros que hemos tenido en el gobierno de Danilo Medina han sido dos ministros muy eficientes lo único que el uno puso mucha atención al comercio internacional y el otro le ha puesto mucha atención al día a día y parece que no se conectó el pasado con Danilo en eso que usted dice del día a día en el campo es así realmente los dos son excelentes funcionarios Luis Ramón con una capacidad tremenda y un compromiso de enrumbar este país al cumplimiento de lo que son los acuerdos de los tratados de comercio internacional y Ángel también con ese mismo interés pero también con una atención básica a lo que es la seguridad alimentaria realmente todos los funcionarios tenemos un estilo y ellos con calidad suficiente para desempeño del puesto tienen su estilo diferente ahora bien lo fundamental en este gobierno es que el presidente que dirige el nacional hacia el campo porque es el presidente que dirige los encuentros con los campesinos con los productores en los encuentros dominicales ayer por ejemplo que oí su comentario en el día de la restauración cuando se celebraba el 151 aniversario del inicio de la guerra de la restauración nosotros nos fuimos al municipio de la restauración para mí eso tiene un mensaje subluminal es una confirmación de la dominicanidad desde el punto de vista político ahora que es lo importante el nivel de pobreza que hay de gente que inmediatamente escuchó el discurso del presidente piensa que su futuro será mejor sobre eso es que nosotros estamos trabajando todo lo que ha sucedido en este gobierno en estos dos años que justamente es la mitad todo el mundo percibe que los próximos dos años serán mejores si lo que pasa es bueno pero lo que falta es mucho mejor desgraciadamente educación y el campo son problemas de dinero educación lo resolvió tiene un 4% y está aprobado y se está ejecutando el campo es como salud que salud es de por vida el campo es de por vida comida educación son 14 años desde la primaria hasta el bachillerato sin embargo en los instrumentos crediticios que usted ha estado ahora en el banco agrícola nosotros tenemos una confusión oímos que Danilo Medina va a una comunidad y dice yo le voy a canalizar un PR estamos pequeño a los productores de jengibre pero tienen que pagarlo y los repite y los repite pero yo me pregunto la banca comercial es muy severa para el campesino dominicano es decir nadie califica para la banca comercial por las regulaciones que le tiene la superintendencia y el banco central el banco agrícola trata de parecerse lo más a la banca comercial pero tiene una cartera de personas que tienen años y el administrador que es usted puede coger ahora mismo una lista y dice mire se tiene 20 años que se le estamos prestando a Roy ya ha cumplido y no tiene que pedirlo al Cicla sencillamente usted ve que la ha cumplido y le siguen prestando pero ahora hay un invento que es el FEDA que tiene mil millones y hay otro que es el presidente que lo hace toda la semana de esos cuatro organismos crediticios ¿cuáles son los blancos de cada uno? ¿a dónde va cada productor? bueno es una política muy bien pensada y mejor diseñada que abarca tres aspectos fundamentales la seguridad alimentaria y la generación de divisas por eso hay una propuesta de una ley que modifique el BNB el Banco Nacional de la Vienda hacia el Banco de la Exportación porque ya el campo dominicano hoy está conectado no solamente con producir los alimentos que se demanden en la población dominicana sino en generar aquellos renglones que generan exportación nosotros pasamos de una economía agrícola completamente protegida que fue cuando los renglones fundamentales de tabaco la caña el café el cacao y esa situación comenzó a cambiar cuando en el gobierno del PRD de Jorge Blanco se le grabó con un recargo cambiado del 36% a partir de ahí se produjo una situación entonces no encuentra en una situación de dificultad cuando primero se asumen los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y posteriormente el acuerdo del DRC con Estados Unidos y Centroamérica entonces nosotros tenemos que explotar la obra crear las condiciones para que renglones importantes de exportación se conviertan en generadores de edificios importantes ya nosotros lo logramos en el primer año completo de Danilo Medina nosotros logramos en el 2013 romper la barrera de los 1200 millones de dólares en exportación destacándose fundamentalmente el banano los vegetales el mango que lo hemos introducido en los diferentes mercados pero nosotros tenemos un capital tremendo de explotar para esa política de exportación este es el bandero que es un banco de segundo piso está la participación del banco agrícola como banco de primer piso y está el banco que no puede omitirse que es el banco de la mitigación de la pobreza que son los fondos que están canalizando ¿por qué don Carlos no cogemos y fusionamos esas tres instituciones con dos divisiones una de exportación que sería bandex y una abajo para la que no califican con otra división y fusionar eso en el banco agrícola las tres cosas ¿por qué no? si la experiencia está en el banco agrícola sobre quién es productor y quién es pobre de solemnidad una de las posibilidades que se való fue eso de convertir el banco agrícola es un banco de dos pisos de primer y segundo piso pero eso por el momento está descartado por el hecho de que el momento ideal para que eso hubiese sucedido fue en el 2002 cuando hubo que sacar el de Finpro que fue también FIDE del banco central y entonces había un capital dividido entre construcción y agropecuaria y todos los fondos incluyendo el agropecuario fueron al BNB lógicamente a través del BNB se concentraron las inversiones de préstamos no priorizando la agropecuaria que es lo que ha sucedido en sentido general de la banca ahora nosotros tenemos la gran satisfacción que el accional del presidente también ha puesto los ojos de la banca privada principalmente con la aplicación de la ley del seguro agropecuario a pensar que el campo también puede ser un nillo importante de financiamiento y ya además de los 27 mil millones de pesos que se ha prestado a través del banco agrícola hay otros bancos que han hecho financiamiento importante principalmente en la parte de la comercialización y de la exportación mire nosotros tenemos muchos años en esto y tenemos un discurso medio gastado si usted tiene un administrador del banco agrícola te dice tenemos una cartera es eficiente la recuperación nosotros tenemos nuestros clientes principales que no califican en otro sitio pero califican con nosotros y nosotros queremos un poco más de dinero del que tenemos ese es un discurso que lo tenemos en todos los gobiernos en el caso de las concesiones que se le hacían a los productores se quitaron porque los tratados impiden los subsidios pero ellos subsidian allá pero aquí impiden los subsidios subsidios crediticios subsidios combustibles pero hay un subsidio que usted mencionó rápidamente y es el estímulo a los exportadores usted es partidario de que al exportador dominicano que produce divisas se estimule claro en que forma bueno primero con fondos de financiamiento para estimular y que sean a una tasa de interés adecuada y crearle las condiciones de apoyo tanto en la parte de sanidad animal y vegetal para con la participación del estado ellos puedan accesar a mercados importantes eso corre por cuenta del gobierno pero es algo que lo favorece a ellos nosotros tenemos que estimular no solamente porque usted hace una separación mire nosotros además de haber logrado triplicar la cartera de préstamos nosotros le hemos mejorado la calidad nosotros encontramos al inicio del gobierno de Danilo Medina una morosidad de 37% y hoy en día nosotros la tenemos hoy al día de hoy 9.06 cuál es la diferencia que nosotros nos hemos dedicado al fortalecimiento de una institución porque nosotros estamos administrando dinero de terceros y nosotros hoy estamos cumpliendo al pie de la letra lo que son las regulaciones de la Junta Monetaria y de la superintendencia entonces están funcionando como banco comercial hoy en día nosotros podemos servir indicadores que nos permiten tener la bendición de la superintendencia pero las tres condiciones ustedes no las pueden seguir en el banco agrícola que son el la garantía inmobiliaria hipotecaria el el editorial de pago y la capacidad de repago ustedes no pueden seguir esas tres normas nuestros clientes fundamentalmente nosotros lo atendemos en función del editorial de pago el editorial con ustedes no con la banca en sentido general nosotros tenemos un registro de nuestro editorial pero también analizamos el editorial pero ustedes tienen gente que tienen 20 años cogiendo prestados todos los años en el banco agrícola que ustedes no tienen que preguntarle a nadie y nosotros a esa gente le otorgamos crédito flexible que se lo renovamos automáticamente bien que cantidad de dinero usted cree que necesitaría más la cartera de ustedes si hubieran los fondos nosotros en este gobierno hemos logrado satisfacer toda la demanda que hemos tenido gracias al apoyo del presidente Danilo Medina ¿cuáles son los sectores que ustedes me han apoyado? nosotros hemos apoyado fundamentalmente la parte agrícola y la parte ganadera en vertientes diferentes siempre en la agrícola será el renglado más importante financiamiento el arroz en la parte del ganado nosotros estamos fortaleciendo la parte agrícola la parte de producción de leche y la producción de carne ahora un dato a destacar es que Danilo se comprometió financiarle al campo 40 mil millones de pesos en sus cuatro años de gobierno en los primeros años ya van más de 27 mil millones ahora nosotros estamos conscientes de que las necesidades van a seguir incrementándose en la medida que nosotros vamos incluyendo renglones importantes ¿por qué es necesario tener un banco de segundo piso? porque hay inversiones que son a largo plazo nosotros tenemos que desarrollar la sustitución por lo tanto que se trató ayer de la sustitución de las plantaciones de cafés eso es un proceso de cuatro o cinco años entonces nosotros vamos a tener que dedicar fondos a más de cinco años de plazo también nosotros tenemos que desarrollar el cacao que se constituye en un renglón sumamente importante y el banano nosotros aunque es recurrente la situación pero estamos ampliando la posibilidad porque nosotros estamos introduciendo variedades y mecánicas de producción que le permitan un mejor precio a nivel general ¿los invernaderos del BNB pasarían allá? nosotros nosotros fundamentalmente estamos recibiendo para las fines del costo de producción todos esos invernaderos establecidos con financiamiento del BNB se están acercando a nosotros y el banco agrícola cada día está faltando más recursos a la producción de los bancos y el financiamiento extranjero que en vez de ir al banco agrícola fueron al BNB ¿por qué no van al banco agrícola? nosotros tenemos varias ofertas de diferentes casas que se dedican a la construcción de invernaderos y en cualquier momento se dan grandes anuncios para el establecimiento porque nosotros aunque hemos superado en los dos años la meta de ampliación de los metros cuadrados de producción de ambiente controlado nosotros tenemos un plan ambicioso de duplicar en lo que reta la producción en el ambiente controlador ingeniero el banco agrícola durante mucho tiempo no sé cuál fue el momento en que paró eso era como un depósito un saco negro cuando el arroz tenía que ir ahí iba ahí cuando no iba Inéspre cuando no iba agricultura algunos equipos agrícolas ustedes los compraban y suplían tractores hacían otros negocios raros y el principal el préstamo político hoy ese banco no tiene ninguna de esas aberraciones no nosotros por suerte hemos superado todas esas situaciones que en el pasado nos limitaron bastante y hoy en día nosotros tenemos un banco fortalecido cumpliendo con las regulaciones bancarias y con el apoyo indiscutible del gobierno dominicano cumpliendo con el objetivo en los niveles que ya les he dicho en adición a los 27 mil millones de pesos que se han financiado a través del banco agrícola el gobierno de Danilo Medina puede decidir que a través del FEDA se han financiado 1.600 millones de pesos pero usted lo ha destacado el presidente destaca estos no son regalos estos son préstamos estos hay que pagarlos los 1.600 millones de pesos que se han financiado a través del FEDA van a ser en combinación con el banco agrícola para el seguimiento y la gestión de cobros se haga a través de esta institución porque real y efectivamente nosotros no hacemos nada con dedicar financiamiento y que la gente siga viviendo en la pobreza que era lo que pasaba hasta el año 1986 todo productor de arroz tenía que entregar a través de la factoría su arroz al INEPRE y se creaban una serie de distorsiones ahora es una situación de comercio abierto y nosotros queremos destacar porque realmente no solamente la visión del presidente le hace al campo la seguridad de que va a tener un futuro mucho mejor sino las condiciones que se están creando por ejemplo en el día de hoy en el inicio del año escolar nosotros podemos decir al hombre del campo que puede tener mejores mercados para su producto porque se va a iniciar un programa prácticamente cuatro veces mayor de tanda extendida lo que va a crear las condiciones para que se brinde desayuno almuerzo y merienda eso va a crear una demanda adicional de los alimentos que habrán de ser suplidos en las diferentes escuelas entiéndase arroz entiéndase carne entiéndase huevo entiéndase leche entonces va a producirse una nueva demanda que va a permitir al hombre del campo producir con la seguridad que va a vender a precios razonables porque va a haber una mayor demanda de alimentos en la medida que la población dominicana mejore sus condiciones de alimentación mejore sus condiciones de ingreso que es lo que ha creado este gobierno sacar de la pobreza mucha gente pues va a haber mucho más demanda va a haber más producción en el campo y va a haber mejores condiciones materiales de existencia ingeniero se está cumpliendo la entrega de los depósitos de iniciales de alquileres en el banco agrícola o ve usted que eso se está cumpliendo a un nivel favorable o todavía es mucho lo que se puede esperar para que se aplique plenamente ese mecanismo de capitalización por esa razón de nosotros tener que administrar dinero de terceros que nosotros tenemos que cumplir normas prudenciales además de la función que nos da ser banco de gobierno porque nosotros no solamente administramos los fondos del depósito de alquiler nosotros también tenemos certificados financieros cuentas de ahorro nosotros recibimos depósitos de fianzas judiciales como son dinero de terceros a los cuales nosotros tenemos que responder nosotros entonces tenemos que estar regulados con las normas prudenciales que tiene que cumplir un banco porque nosotros no podemos darnos el lujo de que a los terceros no le podamos responder en un momento determinado ingeniero el banco usa la pignoración como garantía de la ro si nosotros participamos también en el programa de pignoración y donde guardan donde almacenan en las almacenes fiscales que está escogido por ellos y a veces en los mismos almacenes que tienen principalmente las factorías que son de parceleros de reforma agraria hasta donde el banco agrícola ha ayudado a que en los últimos años hemos tenido autosuficiencia en arroz nosotros hemos tenido autosuficiencia en arroz en los últimos años como consecuencia de que desde el primer gobierno del PLD del periodo 96 de 2000 se estableció el programa de pignoración y eso creó las condiciones para que hubiese una comercialización asegurada a precios razonables que le asegura buen precio al consumidor pero también márgenes de rentabilidad del productor por eso nosotros hemos mantenido unos precios estables del del alimento dominicano que es el arroz nosotros tenemos un problema hoy es que nuestros dos invitados son muy amigos de nosotros pero eso no quiere decir que nosotros no le preguntemos lo que la gente quiere saber en la calle hay un temor con carlos segura y yo le digo que yo también lo tengo y es que yo lo conozco usted y usted me dio roca y quiere en el cumplimiento del deber puede ser que el banco agrícola tratando de ajustarse a las disposiciones del banco central y a que esa sea una institución que esté por el librito usted tranque el juego a mucha gente que deberían de ser asistidas por el banco agrícola y no por el FEDA no, en el banco agrícola se van a cumplir las piedras a las letras las orientaciones pero mientras más se cumplen peores es el que va a buscar los cuatro del presidente de la república Danilo Medina que está interesado en mejorar las condiciones materiales de existencia del hombre del campo y si para ello es necesario flexibilizar el cumplimiento de cualquier nombre bancario flexibilizar nosotros estamos en condiciones de hacerlo flexibilizar estamos completamente identificados con la flexibilidad que se ha emplenado desde el poder ejecutivo en la persona del presidente Danilo Medina si porque usted es famoso por inflexible en todas partes donde se ha desempeñado incluyendo en organismos políticos de su partido porque yo creo que los gobiernos tienen que tener una combinación si yo creo que si pero a veces sobre todo en un área en un área todo es flexible si pero usted se acuerda que el el productor de agrícola está muy de protegido y por lo menos el banco agrícola debe ser una mano que lo ayude de vez en cuando y lo entienda finalmente por suerte he sido actor en los 50 años entonces yo sé lo voy a ver y conozco como dice usted al cojo de sentado y el ciego durmiendo ingeniero como usted quiere que vean al banco agrícola en estos dos años en los próximos dos años nosotros aspiramos que el pueblo dominicano vea el banco agrícola la misma forma que está viendo al gobierno dominicano al presidente Daniel Medina como el salvador de la república dominicana como el gobierno para ser gobierno de referencia a todos los gobiernos del futuro porque ha hecho las cosas que realmente necesita la sociedad dominicana y ha permitido que esa generación de riqueza que ha estado presente en los últimos 50 años ahora se mantenga la generación de riqueza pero con un mejor nivel de redistribución de la misma dijo algo que nos obliga a añadir una pregunta dijo que sea un gobierno de referencia usted cree que hay cosas que se están haciendo ahora que van a ser difíciles revertir en el futuro la sociedad dominicana jamás prescinde del 4% de la educación la población dominicana jamás prescinde de la veeduría la población dominicana jamás prescinde de que su funcionario tiene que responderle a la población y los concursos los concursos precisamente los concursos son una manera de enseñarle a la población de que las cosas se pueden hacer correctamente entonces todo lo que va está sucediendo en este gobierno la población dominicana se ha empoderado de tal manera que es muy difícil muy difícil por no decir imposible que en el futuro se pueda prescindir de las cosas buenas que están sucediendo hoy en día el pueblo dominicano percibe que esta forma de gobernar es lo que más le conviene a la población dominicana y eso no se va a perder le damos las gracias al ingeniero Carlos Segura Foster administrador general del banco agrícola de la república dominicana itely no se va a perder